Hola, mi nombre es Carolina Gutiérrez, soy escritora y poeta de Kiriwe, pero además de escribir cuentos, poesía, también escribo narrativa y reflexiones. Hoy día quiero compartir contigo una reflexión que se llama de adentro hacia afuera y habla como nuestros pensamientos moldean la realidad. Dice así, conversar con uno mismo es un proceso de sintonización con nuestra voz interior, esencia y espíritu. Estas charlas pueden aparecer en forma de pensamientos, reflexiones, cuestionamientos, auto evaluaciones o debates mentales. Y pueden ser útiles en la tarea de cómo decidimos resolver problemas o tomamos decisiones. Y lo más importante para conocernos. Cuando alguien se critica, se juzga severamente, se habla de forma negativa, además de socavar su autoestima, puede sentirse mala persona, inútil y poseedor de muchos defectos. Pensamientos que son una invitación a desarrollar trastornos de ansiedad, depresión, estrés y problemas de salud mental. Además, cuando nos encontramos en este estado negativo, perdemos el enfoque de lo correcto de nuestro entorno y afectamos también a nuestros seres queridos. Nos sentimos desencajados, encontramos todo malo, sojuzgamos al prójimo, discutimos y nos encerramos también en nosotros mismos. Por eso, si estás en este punto, deberías preguntarte a qué pensamientos le dedicas más tiempo. Muchos especialistas de diversas áreas han tocado la temática estudiando el poder del pensamiento positivo. El psicólogo Ed Diener, conocido como el Dr. Felicidad, escribió sobre el tema muchos libros. Búscalo en YouTube, en Google y en Internet te lo recomiendo. Luisa Jai, Wayne Dier, de Praxhopra, han escrito y dado conferencias explicando lo mismo desde el lado de la espiritualidad. Carol Deweck escribió el libro La actitud del éxito. Bárbara Friexson, el libro Positividad. Y así, muchos otros psicólogos, terapeutas y científicos trabajan y experimentan el área denominada campo de la psicología y el pensamiento positivo. Tristemente, no tenemos un botón que nos coloque en modo positivo o nos arregle los pensamientos. Sin embargo, Einstein dijo algo muy sabio. Que en nosotros había una fuerza más poderosa que el vapor, que la electricidad y la energía atómica, la fuerza de voluntad. Por eso, empezando de un análisis concienzudo de nuestros pensamientos, podemos encontrar que en todo hay una lección. Bueno, no solo las ciencias, sino también las creencias como el hinduismo, el budismo y el cristianismo, enseñan que hay un ser superior o una conciencia universal que permite que pasemos por situaciones difíciles para desarrollar resiliencia, fuerza interior, paciencia, sabiduría, crecimiento y madurez como condiciones necesarias para la evolución de nuestra alma. Por eso, pase lo que pase, no debemos perder la fe. Siempre se puede recomenzar, siempre se puede perdonar, siempre podemos reivindicarnos si hemos actuado mal. Cuando pensamos, básicamente se genera una actividad cerebral que influye en nuestro entendimiento, nuestro razonamiento y genera patrones de conducta. Y aunque la neurociencia está investigando en profundidad los mecanismos exactos que se esconden detrás de la mente y del pensamiento, en cuanto a resultados, ha detectado que cuando generamos pensamientos positivos, se producen múltiples beneficios al organismo. Se mueve la estructura cerebral, los circuitos neuronales de la corteza prefrontal se activan y liberan dopamina, que es la hormona asociada a la sensación de placer y satisfacción. Se reduce el cortisol, que es la hormona del estrés, y se fortalece el sistema inmunológico. La filosofía oriental, por su parte, considera la mente como un poderoso organismo influenciador y creador, enseñándonos que los pensamientos tienen el potencial de dar forma a la realidad. Donde pensar es creer y creer es crear, ya que etimológicamente la palabra viene del verbo credere, que significa creer o tener fe. Y eso también enseña la Biblia, que nos dice que para que aquello que esperamos pueda suceder o se manifieste, hay que primero creerlo. Hebreos 11.1.1 dice, La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Jesucristo, en su palabra, asociaba la creencia a los milagros. En Mateo 17.20 dijo, De cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a ese monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Versión Reina Valera 1960. Entonces, si le permitimos a personas, a programas de TV, y a la música afectar nuestros estados de ánimo, con mayor razón, deberíamos permitirle a los pensamientos positivos bien influenciarnos. Hay un relato zen que describe cómo lo que creemos y pensamos afecta directamente lo que sucede afuera. Este cuento dice así, Dos hombres llegaron a una nueva ciudad, y se encontraron con un anciano en medio del camino. Se acercaron a él y le preguntaron, ¿Cómo son las personas en este poblado? El anciano les dijo, Permítanme hacerles una consulta, y luego responderé su inquietud. Y les dijo, ¿Cómo eran las personas en vuestra ciudad? El primer hombre respondió, Eran egoístas, desconfiados, y siempre buscaban sacar ventaja de los demás. El anciano entonces le dijo, Lamento decirte que aquí también encontrarás personas con las mismas características. Pero el segundo hombre le dijo, No todo eran aprovechadores, habían algunas personas buenas, amables y generosas, que se preocupaban por el bienestar de los demás. Por lo que el anciano ahora sonriendo, agregó, Me alegra decirte que aquí también encontrarás esas almas. Los dos hombres, sorprendidos por la respuesta del anciano, le preguntaron, ¿Cómo era posible dos resultados contradictorios a una misma pregunta? Entonces el anciano explicó y dijo, La forma en que vemos a los demás está influenciada en gran manera por cómo nosotros vemos el mundo. Nuestra percepción está coloreada por nuestras propias actitudes y creencias. Entonces, si tienes un corazón abierto y positivo, verás a las personas de manera favorable independientemente de su comportamiento externo. Pero si llevas contigo negatividad y desconfianza, verás a las personas de manera negativa. Te cuento un dato curioso. La física cuántica, en uno de sus experimentos, descubrió que aquello que se analiza sin un espectador reacciona diferente a cuando alguien observa. Aquello que no se ve no se influencia, pero a lo que le prestamos atención cambia. Esto significa que cada uno ve una realidad diferente, porque cada persona está creando lo que quiere. Por tanto, no olvidemos que somos el espejo de nuestras propias percepciones y que a partir de lo que pensamos y creemos, manifestamos diversas realidades. Espero que te haya gustado esta reflexión. Gracias por escucharme. Nos encontramos próximamente en otra.